Una cosa que veo muy seguido es el problema de las mujeres que vienen de padres que las tratan como reinas. Y mira, te explico las dos caras de la moneda. Porque una cosa está bien que el padre la trate con respeto, la enseñe a comunicarse de un modo no confrontativo. O sea, es su hija. La hija con el padre es la relación que va a tener con un hombre más larga de su vida. Por lo tanto, va a tender a replicar esos mismos comportamientos con su pareja. Entonces, está bien que el padre le enseñe a su hija, por ejemplo, cómo comunicarse de un modo no agresivo, cómo poder expresar lo que siente. Y también está bien que el padre, por ejemplo, le enseñe a la mujer cómo los hombres la tienen que respetar. Lo que no está bien es que el padre la consienta en absolutamente todo lo que quiere la mujer y que la trate como una maldita reina. Porque en lugar de sacar a una mujer de calidad, lo que está haciendo está entrenando a una tirana. Y aún peor, si el padre la sobreprotege y le dice que sí a todo, bueno, la mujer consciente o inconscientemente, le pierda respeto a su padre. Y esa mujer muy posiblemente tenga tendencias narcisistas porque está acostumbrada a es todo como yo digo. Y si es bonita, es aún peor, porque está acostumbrada a que todos los hombres le digan que sí a todo. Bueno, esa mujer tiene la maldición de que va a estar insatisfecha de por vida porque va a tener constantemente expectativas no realistas. Y hasta que aprenda a apreciar y a tener gratitud por las cosas y más que nada empatizar con las personas y lo que otras personas quieren también, bueno, va a seguir con tendencias narcisistas que la van a autosabotear en todas sus relaciones. Gracias.